miren amigos lo que le decía que si resbala mira miren esto ven este hielo esto hielo donde donde quiera mira eso está ven ese hielo para donde sorprenda si tú frenas aquí último minuto te mete con cualquiera como ustedes ven esto se ven sobre todo en calle secundaria el medio el medio el medio está limpio pero miren en su borde un ejemplo tú vienes caminando porque ve que la calle está limpia y tú vienes caminando y tú dices me voy a meter aquí pero si usted mete ahora y en aquí caminando aquí mira aquí en esta parte de aquí te mete caminando para entrar al coche ahí mismo te puede caer y de abratar de toda la sequitraca mira es hielo eso es hielo mucha gente que decían cuando yo le preguntaba por el hielo negro este hielo negro en las autopistas cuando tú llegas de lejos no se ve y un ejemplo aquí tú frena y si el coche sigue que el coche no se para mira esto es lo que yo les digo tengan cuidado cuando tienen abuelito como tienen mujer en estado niño que aunque la calle se vea que está súper limpia este pedazo aquí para llegar al coche tuyo resbala aquí un ejemplo esta mañana creo que fue por aquí yo fui a entrar al coche y resbalé ve aquí está limpio pero ahí está sucio el coche de mi esposa miren cómo está aquí lo que hay ahora es capa de hielo y sin embargo la temperatura está fresca mira este aquí es el que engaña mira ve aquí como ha estado lloviendo ahora tú piensas que ese agua pero debajo de esa agua mira y debajo de esa agua hay una capa de hielo ven hielo todo eso es hielo mira hielo congelado es normal que si hielo esté congelado ven caballero entonces esto es lo que uno tiene que tener siempre cuidado lo que está aquí lo que están aprendiendo cuídense que la caída aquí cuando uno se parte algo son terribles tienden es decir que lo mejor es no caerse si usted cae tiene que dejar de trabajar para la familia pueden pasar como muchas historias que hay por ahí que hay gente que han tenido que salir para la calle a pedir dinero para vivir porque el único que tiene derecho a trabajar le pasó algo entonces mis amigos soy yo cheche travel desde la ciudad de montreal en que ve canadá allá arriba vivo yo vamos para la casa desayunar algo cuídense bendiciones y hasta pronto mira cómo está lloviendo lluvirnando lo que está haciendo ahora es lluvirnando si estés tan bien bien ya